oración a la virgen de satanudos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén santa maría de satanudos llena de la presencia de dios durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas y al quedarte como siempre como madre nuestra pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor santa maría madre de dios y madre nuestra tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestras vidas te pedimos que nos recibas en tus manos y que nos libre de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo por tu gracia por tu intercesión por tu ejemplo líbranos de todo mal señora nuestra y desata los nudos que impiden que nos unamos a dios para que libres de toda confusión y error los hallaremos en todas las cosas tengamos en él puesto nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos santa maría madre de dios y madre nuestra la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida te pedimos que recibas en tus manos estas peticiones hasta aquí tu petición santa virgen que los nudos desatas el señor es contigo y contigo la humildad madre de dios tú la mediadora que jamás caíste que jamás te enredaste no nos dejes caer en ninguna tentación y libra nos del mal amén oración para la felicidad santísima virgen maría desata en mí el nudo de mis propios defectos transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito oración por un buen trabajo santísima virgen de satanudos intercede ante la santísima trinidad para que la ley de providencia permita que mi trabajo de frutos abundantes y mi generosidad aumente con mis semejantes te lo pido por tu hijo jesucristo nuestro señor amén oración para casos imposibles maría reina del universo desata toda limitación destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa permite que acepte el don que acabas de darme con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo santa madre amada mía santa maría que desata los nudos que oprimen la vida de tus hijos tiende tus manos misericordiosas hacia mí para entregarte mis nudos si es posible nómbralos recurro a ti maría que desatas estos nudos porque tengo confianza en ti y sé que nunca desamparas a un pecador que te suplica ayuda creo que tú puedes desatar estos nudos porque eres mi madre sé que lo harás porque me amas con ese amor eterno gracias madre mía